Redada en el monte Gurugú, los militares marroquíes se han llevado a todos. Es lo que reza el Twitter publicado ayer por la ONG Prodein, en el que denuncian la actuación de las fuerzas de seguridad del reino arahuita contra los inmigrantes asentados en este monte. Una denuncia que se produce tras una intensa semana en el ámbito de la inmigración, con siete saltos masivos a la valla de Melilla y con cerca de un centenar de entradas registradas. Una patera con 21 inmigrantes de origen susahariano fue interceptada en la mañana del sábado por la Guardia Civil cuando intentaba adentrarse en la bahía melillense. Los hechos, según ha informado la delegación del gobierno, tuvieron lugar en torno a las 11 de la mañana, cuando un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas interceptó la embarcación en la que viajaban 13 varones y 8 mujeres. Según fuentes oficiales, algunos de los inmigrantes mantuvieron una actitud violenta y utilizaron los remos contra los agentes para continuar su camino, hiriendo a uno de ellos de forma leve en una mano. Finalmente fue la gendarmería marroquí la que se hizo cargo de la embarcación que fue remolcada hasta el puerto de Benizar. También se registró un intento de entrada en la madrugada del viernes. Este tuvo lugar en el tramo de valla situado en la zona de Aguadú. Estuvo protagonizado por ocho inmigrantes. Tan solo uno llegó a adentrarse en Melilla, un guineano de 25 años, que intentando huir de un guardia civil por una zona escarpada, terminó cayendo junto a la gente por una ladera. El inmigrante ha sufrido una fractura cervical y traumatismo cráneoencefálico y según la información oficial, se encuentra estable en el hospital comarcal. El guardia civil, por su parte, sufrió un esguince en el codo izquierdo y varias magulladuras.